De arriba a abajo La verdad es que hay cosas en el mundo que yo no entiendo El gordo quiere ser blanco, el blanco quiere ser gordo El pobre quiere ser rico y el rico más rico El negro quiere ser blanco, el blanco quiere ser negro La mujer quiere ser hombre y el hombre mujer El muerto quiere estar vivo, el vivo quiere estar muerto El de abajo está de arriba y el de arriba a arriba El chico quiere ser grande, el grande quiere ser chico El sordero está casado y el casado muerto ¡Ey! No sé por qué será que el mundo está al revés Se lo pregunto a usted, porque yo no lo sé No sé por qué será que el mundo está al revés Se lo pregunto a usted, porque yo no lo sé No sé por qué será que el mundo está al revés Se lo pregunto a usted porque yo no lo sé No sé por qué será que el mundo está al revés Se lo pregunto a usted porque yo no lo sé No sé por qué será que el mundo está al revés Se lo pregunto a usted porque yo no lo sé No sé por qué será que el mundo está al revés Se lo pregunto a usted porque yo no lo sé No sé por qué será que el mundo está al revés Se lo pregunto a usted porque yo no lo sé No sé por qué será que el mundo está al revés Se lo pregunto a usted porque yo no lo sé No sé por qué será que el mundo está al revés Se lo pregunto a usted porque yo no lo sé No sé por qué será que el mundo está al revés Se lo pregunto a usted porque yo no lo sé ¡Hey! 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 ¡Hey!